¿Cómo fue el proceso de la salida de tu último disco a la actualidad? Han pasado muchísimas cosas en el año medio, desde que lanzé el disco, en enero y en febrero, en 2015, han pasado muchas cosas, desde el Parque España, donde fue muchísima gente, después de ese lanzamiento del Fórum de Rocks, en donde no se van a poder creer que algunas semanas o dos semanas de haber lanzado el disco digital y gente cantaba esta cosa. Me estaba haciendo una broma, me estaba haciendo una broma porque fue como muy mágico todo. Y hoy estoy a punto de tocar, me la golpeé de razón. De repente pasan las cosas y Cristiano va trabajando tanto con esto que no me digo que iba a dar cuenta. El otro día recibí una carta de mi niña, mi niña chiquita, muy bonita, muy bonita. Y esa carta es tan bonita, echa cosas bonitas así, para que sea cantante, su voz es la mejor, su look super cool, su ropa, sus letras muy raras y canta con todo el sentimiento. Todos juntos hacen a la mejor artista. Y me acordé cuando era niña, que en verdad cuando yo veía a los artistas eran como, son perfectos. Y claro, esa carta fue súper importante para mí, ver cómo pueden percibir los niños, los jóvenes, lo que estoy haciendo hoy. No sé, no sé si me he terminado de dar cuenta realmente de lo que pasa, pero estoy disfrutando muchísimo de poder tocar, en realidad cada fin, con un equipo que suena cada vez mejor, con una banda que está cada vez más unida, que suena mejor, que se han vuelto mis hermanos. El tener más seguidores genera, tener más shows, tener más shows genera que te hacen mejor, que te guste vos mejor. O sea, todo ha ido creciendo para mí, entonces eso me ha dado cuenta. ¿Esperabas el gran recibimiento de Mon Laferte Vol. 1? Mira, obviamente, yo desde que empecé en esto de la música hace mucho, y si nos vamos atrás, no te voy a mentir. Nunca desee hacer música con alguna elite, ni pertenecer a un grupo selecto de personas, ni hacer música conmigo, con cercanos. O sea, siempre he hecho música porque me gusta cantar la película, y siempre quise ir a escuchar a esos monos. O sea, creo que me querías que dijera, no, yo siempre he querido hacer música, no sé, tocar para un grupo reducido, no es cierto. Siempre he querido hacer música. Y estaba en la lucha, o sea, con los dos discos anteriores que están en el parque, haciendo proyectos fundadora. En la lucha que todos los que están en el mundo independiente saben, que ir a tocar, y que, ay, no salió, los covers, no hay lana, no. Como, ay, fíjate que a última hora no está el bad line, y me puse, no hay batería, y luego, se me acuerdo una vez, perfectamente que llegué a Guadalajara, y el tipo del lugar me dijo, ah, no hay bad line. No, pero cómo, no hay. Y Vanessa, esa nueva, me contactó y me dijo, oye, me entendió, ¿qué te pasó? Yo te presto todos mis instrumentos. Bueno, y así mil cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando salió un nuevo mundo, desde que salió de manera independiente algo, de manera mágica, cuando se dijo que la gente conectó inmediatamente. Luego, de la presentación, de mi lanzamiento, y dos semanas de fútbol videotipo, llegó muchísima gente ofreciendo cosas, proyectos, y me dijo, queremos hacer esto, queremos hacer todo. Y para mí también fue como bien difícil la decisión de... de dejar de seguir, de ir a firmar con él, porque para mí era mi enemigo totalmente, se adoracionó, eso es malo, me van a obligar a hacer cosas terribles, y... no quería, no quería volver a mi enemigo. Y al final de pensarlo mucho, 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 de decidir a firmar, porque hoy, un año después, no es malo, yo quería decir, una de las mejores decisiones, porque... tengo el mismo disco que grabé en mi casa, con Cero Pérez, que no ha podido llegar muchísimo a mí, o sea, ellos... me dieron, en realidad, la plataforma de ficción, que era la que más me cuesta en el medio ambiente, que nunca conté con eso, entonces, hoy me siento súper contenta, o sea, la verdad, siento que es un logro del mundo, o sea, lo veo así hoy, porque, eh, logré, logramos tanto a México, eh, realmente, de poner un disco, y decirles que hoy es un disco negro, que logré en casa con, literalmente, Cero Pérez, y en las peores condiciones de cualquiera, entonces, qué bueno, qué bueno que pasó de esa manera. Creo totalmente, también, que ese efecto de la música, que, eh, este disco lo hice con menos perjuicios, yo, que los anteriores, fui mucho más honesta a mí, súper honesto, y eso también conectó, rápidamente, eso también me queda enseñando, que, no, fue súper honesto, muy grande. ¿Cuál es tu visión de la música chilena, y su reciente internacionalización? Pero hablando de la música chilena, yo siento que, en Chile está siendo muy bueno en su parte de la música, y eso me da mucho gusto, porque la calidad, eh, que a veces me veo porque también es como una exigencia, que, eh, me pasa que me dicen, ah, eres chilena, entonces, como, tengo la responsabilidad de tomar su buena música. Ahora, hablando de la internacionalización, obviamente, me encanta cuando hay un parma chilena acá, y también, eh, que, eh, quisiera que fueran más reconocidos, no solo en México, sino en el mundo, pero más que reconocidos fuera de su país, que también fueran reconocidos dentro de Chile. Chile es súper difícil, entonces, que tiene una escena bien complicada, como que, por ejemplo, acaban de hacer una ley hace no mucho tiempo, en donde, eh, se les tuvo que obligar a la radio, poner un 20% de música chilena. En realidad, me parece la vergüenza que tengo que obligarles a poner solo un 20%. Cuando la calidad de la música chilena es tan buena, las radios deberían aprovechar y ponerlos muchísimo más, porque, si las radios ponen a sus artistas en la radio, generan movimiento, este, que, eh, que pueden hacer festivales, tienen artistas ahí, o sea, como que no crean estrellas en el mundo, ¿sabes? Como que, eh, nunca van a poner, eh, al final de, a cerrar el festival a una banda nacional. Como que, me gustaría, para más reconocidos, las bandas entres. Como que, no para cerrar el festival. Uy, mi vida, miätz desarro��니다. Món la Aferte en seis palabras. Familia. Mi al Japanese. Una nostalgia. PorEP, porEP. Siempre que me agarro en la literatura, es porque quiero hacer una canción, es porque te estoy escuchando. Mi vida, hacia ahora hacía el cliché completo, pero me he pasado toda la vida, mi hogar, mi familia también, y sin fans no hay carrera, no hay show, no hay nada. ¿Cuáles son tus planes para el siguiente disco? Sí, me gustaría colaborar con muchas personas, hablo de la tripe, pero es algo que me permite mucho, es poder hacer un punto, pero tampoco como forzar las cosas, yo creo mucho como que son de manera natural, porque luego si está forzado, se oye forzado. Por ahí, se oye forzado, se oye forzado, el castillo morir de la tripe, también me encantaría estar con él, pero sí apeló como a la naturalidad, como momento mágico, que normalmente sucede como coincidencia de la vida, te conozco con alguien, te puse a tomar un trago, no sé, las borracheras siempre salen con él. Pero sí, ya tengo muchas ganas para el próximo año de la transformación. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes, qué gusto. Yo quiero que me escuche todo el mundo, o sea, yo quiero ir a Sudamérica, a Centroamérica, y para arriba, y para los lados, yo no le hago feo, porque quiero que me escuche todo el mundo, toda la gente, los de vivo, los de bajo, los que son ricos, los pobres, todo. Yo creo que me voy a privar a algunos, porque me quieren escuchar, así que si puedo conquistar el mundo con mi voz.